de lo que se ha registrado en Venezuela con el inicio de las votaciones y ya prácticamente con la conclusión de las mismas. ¿Cómo votaban candidatos de oficialismo, candidatos de oposición y lo que decía la gente? El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro Moro, perseguido internacionalmente por los poderes del mundo, por Goliath. Es el único yo, el único candidato perseguido en las redes y baneado que fuimos rompiendo el baneo fue el candidato Nicolás Maduro. Que mañana a esta hora cuando estemos amaneciendo, entre copas y amaneceres, habrá paz en Venezuela. Esa es nuestra misión, garantizar la paz. Yo reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales. No deseamos más venezolanos yéndose del país y a los que se han ido, les digo que haremos lo imposible porque vuelvan acá y los recibiremos con los brazos abiertos. Llegó la hora de la reconciliación de todos los venezolanos. Llegó la hora del cambio. Llegó la hora de la esperanza para todos. Hoy Venezuela está unida. Lo estuvimos durante muchos años en la fe de que íbamos a ser libres. Hoy es una certeza. Vamos a ser libres, vamos a traer a nuestros hijos de regreso a casa, vamos a unir este país y vamos a haber logrado la jornada cívica y libertaria más importante de la historia de nuestro país. A los 157 inscritos en esta mesa lo convocamos, vamos a estar hasta las 6 de la tarde en este proceso y bueno luego seguiremos en los procedimientos del día. Venezuela toda está convocada a votar el día de hoy. Milet ya ha logrado la victoria contra el kirchnerismo en la Argentina y ahora Venezuela seguiría el mismo camino, entonces prácticamente esto se va a irradiar en toda Latinoamérica y lo que significaría es que el socialismo del siglo XXI está caiendo estrepitosamente por el voto en las urnas. Y estoy convencido que por la voluntad popular de los pueblos venezolanos movilizados el señor Maduro le espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en el Caribe.